J.J. Uriza Acero y estamos con Miguelito Pérez, ex jugador de Esportivo Italiano que se fue a los 17 años de esta institución, jugando 50 partidos y que se fue al Real Madrid, de Italiano al Real Madrid. ¿Qué tal Miguelito? Un placer volverte a tener aquí en cabina de Esportivo Italiano para la transmisión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos los argentinos. He venido aquí a ver el último partido de Esportivo Italiano, mi ex equipo y me encuentro aquí de vacaciones. Perfecto, bien. A ver, te fuiste de Italiano al Real Madrid, ya lo hemos hablado hace unos 4 o 5 años atrás. ¿Qué sensaciones te pasaron por tu interior en aquel momento, en aquel entonces? Bueno, yo era muy pequeño, o sea que ahora mismo una sensación es extraordinaria, por eso he vuelto aquí a recordar mi tiempo de juventud que me mandaron a Europa, que para mí fue un éxito, porque con 17 años salir de un equipo como el Deportivo Italiano a Europa fui uno de los primeros en estar ahí en Europa y más al mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Tal cual. ¿Cuántos años tuviste en Europa y cómo fue tu carrera después? ¿Seguiste en el Real Madrid hasta...? No, bueno, yo estuve en el Real Madrid, fui de aquí al Real Madrid, pero realmente iba al Valladolid, porque si no costaba mucho más dinero. Entonces fue una menterijilla que hicieron los de España a los del Deportivo Italiano, lo engañaron un poquito. Entonces iba al Valladolid, pero realmente iba al Real Madrid, o sea, del Deportivo Italiano al Real Madrid. Pero los italianos creían que yo iba al Valladolid, a unos 300 kilómetros de Madrid. Bien, ¿y después cómo continúa tu carrera? ¿Fue exitosa? ¿Hasta qué edad jugaste? Bueno, yo estuve en el Real Madrid cinco años, me tuve que retirar por una lesión de ligamentos cruzados y después, como se dice vulgarmente, estuve en el Zaragoza, porque me fui casi a recuperar de esta lesión. Lo que pasa es que el Zaragoza me quiso porque yo le metí cuatro goles en un partido de liga, allá le metí cuatro goles y entonces estuve ahí un año y estuve jugando unos 20 partidos más o menos en el Zaragoza. ¿Y te retiraste joven entonces? Bueno, sí, prácticamente sí, porque con la lesión que tuve, el ligamento cruzado, no me lo he recuperado totalmente. Claro, en aquel momento no existían las tecnologías que hay ahora, ¿no? No, ahora mismo se llama la triada, que antiguamente era ligamentos cruzados, que tardabas 12 meses, 14 meses en recuperarte. No había los adelantos que hay ahora. Tal cual. Por eso no había los avances tecnológicos ni en la medicina para la recuperación de ese tipo de lesiones. Bueno, un placer tenerte acá. Estás aquí de paso por el país. Viniste con algún amigo también a ver a Esportivo Italiano. Sí, he venido con un amigo que él de toda la vida es de Deportivo Italiano. Bueno, se llama Armando, es médico y es muy allegado al Deportivo Italiano. Sí, Armando de 11, lo conocemos. Bueno, ¿qué has visto en este primer tiempo? Tuvo chances italiano, algunas también JJ, pero bueno, el empate en cero, ¿qué reflexión te deja? Bueno, yo te digo una cosa. Legalmente, ahora mismo, tenía que ir cerca de cuatro goles. Erraron ahí los... no vieron portería los pibes. Pero bueno, vamos a ver que en el segundo tiempo seguramente que metemos algún golito. Más allá del contacto con Armando, ¿tenés contacto con algún dirigente de Esportivo Italiano en la actualidad? No, ahora mismo no. Ahora mismo no tengo contactos con ellos, pero por Armando sí tengo contactos, o sea que no hay problema en ese aspecto. Un placer tenerte aquí con nosotros, gracias Miguelito. Vale, muchas gracias y buenas tardes. Ahí está, Miguelito.